Los dispositivos legales que regulan el sistema de defensa nacional publicados en el año 2012 señalan que los municipios, gobiernos regionales y demás están obligados a realizar acciones referentes a seguridad y defensa nacional, las mismas que deben implementarse desde una oficina. En Tacna se llevó la capacitación a funcionarios municipales a fin de implementar estas oficinas en sus comunas. El día de hoy estamos participando nosotros como representantes de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, la SEDENA, en un taller de capacitación organizado por el gobierno regional de Tacna. Así como la SEDENA está viniendo de otras instituciones, el CENEPREP, INDECI, gestión de gobierno electrónico, prevención de conflictos sociales también está viniendo acá. Este taller tiene por finalidad buscar una propuesta que pueda articular el trabajo dentro de las provincias y los distritos para afrontar de manera efectiva y complementando la gestión de desarrollo esas amenazas y esas preocupaciones que se presentan y que limitan mucho el trabajo. Entonces esto lo están haciendo mediante la estructuración tipo, lo ideal que podría ser una oficina de seguridad y defensa nacional. A nivel nacional, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional de nuestra región viene liderando esta implementación en todo el país. El objetivo es que cada oficina de municipio se conecte entre sí y con la del gobierno regional, a fin de integrarlas y tomar medidas rápidas frente a un desastre. La Oficina de Ejecutiva de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de Tacna es la que está liderando para nosotros en cuanto a su operatividad a nivel nacional. Está muy bien organizada, necesita fortalecerse en ese sentido, este taller va a conllevar a eso y el trabajo es bastante efectivo. Cada provincia, cada distrito tiene sus respectivas entidades, unidades, áreas que trabajan esta problemática no de manera integral como es lo que se está buscando y la norma lo dispone. Entonces el taller conlleva a eso, a que se creen estas ordenas, estas oficinas de seguridad y defensa nacional en las provincias de tal manera que puedan funcionar y articularse a nivel distrito con provincias y provincias con el gobierno regional.